Hola amigos, hoy quería hablarles de los hongos fósiles, pero antes que nada desearles un hermoso día del trabajador y agradecerle a Dime Lindura por su apoyo económico al canal. Durante mucho tiempo se los consideró los hermanos pobres de las plantas, inmóviles, formando parte del paisaje, aunque de manera mucho más sutil y oculta que sus parientes más vistosos. A sus costumbres discretas se une esto de que algunos son muy ricos, pero otros pueden llevarnos a la tumba. Todo esto ha convertido a los hongos en el territorio prácticamente exclusivo de una casta selecta, los micólogos, que pueden distinguir hongos buenos de hongos malos, aunque el resto nos parezcan iguales. Los análisis genéticos nos han revelado que los hongos forman un reino aparte en la naturaleza, en realidad más próximo evolutivamente a los animales que a las plantas, pero que hace miles de millones de años optó por seguir su propio camino. Se especializaron en descomponer todo aquello que se muere y a veces también lo vivo. Por esto los hongos son el mayor sistema de reciclaje de la naturaleza y esto plantea interesantes posibilidades para nosotros. Aunque Ophiocordyceps fue descubierto para la ciencia por el famoso naturalista Alfred Russell Wallace en un lejano 1859, el conocido como hongo de la hormiga zombie se ha popularizado de tal manera a través de reportajes y documentales que incluso ya ha protagonizado alguna ficción de terror en novelas llevadas al cine. Se trata de todo un prodigio de la evolución, un ejemplo de cómo una especie puede desarrollar mecanismos para aprovecharse de otras a su conveniencia. En este caso las esporas del hongo se juntan a las hormigas Camponotus leonardi residentes habituales en las copas de los árboles. Al colonizar su cuerpo alteran la conducta obligándolas a descender al suelo, el nicho ideal para el hongo. Allí las hormigas infectadas se aferran con sus mandíbulas al nervio de una hoja para después morir. Finalmente el hongo fructifica y lanza nuevas esporas. Pero no es el único, las cigarras cuentan con su propio hongo zombie, más ospora cicadina. Una vez que ha infectado al insecto le pudre la parte posterior del abdomen sustituyéndola por una masa blanca repleta de esporas. Al mismo tiempo el hongo inyecta a sus víctimas un tipo de anfetamina llamada catinona que sume a los insectos en un frenesí con un solo objetivo, aparearse. Los infortunados zombies no saben que han perdido también sus genitales, pero sus intentos sirven al hongo para infectar nuevas víctimas. Aunque estamos acostumbrados a pensar en los hongos como setas, en realidad la mayoría de ellos no tienen estas estructuras, llamadas propiamente el cuerpo fructífero y que sirven para la dispersión de las esporas. Generalmente los hongos crecen discretamente, ocultos a la vista, extendiendo sus hifas, que es su cuerpo, en forma de filamentos que suelen formar un micelio, una red interconectada. Pero más allá de los hongos comestibles, los hongos que forman setas lo hacen en una increíble variedad de formas y colores. Algunos de ellos parecen diseñados a capricho, en una gama que va de lo hermoso a lo terrorífico, por ejemplo el diente sangrante o los dedos del diablo que apesta a carne podrida. En el extremo opuesto, el velo de la novia cautiva la mirada por su delicada falda de encaje, o la melena de león que parece una falsa barba y hay unas 80 especies de setas que brillan en la oscuridad por contener una molécula bioluminiscente llamada luciferina. En 1998, científicos de Estados Unidos descubrieron que los hongos del género armilaria u hongo miel, que crecen en un bosque de las montañas azules de Oregon, son en realidad un solo organismo, es un organismo clónico que se extiende en red, ocupando más de 900 hectáreas. Con un peso estimado de 35.000 toneladas, ha pasado a los registros, como el ser vivo más grande del planeta. La edad estimada de este hongo descomunal se encuentra entre 2.400 y más de 8.000 años. También en Estados Unidos, en el estado de Michigan, hay otro individuo de una especie emparentada que ocupa 37 hectáreas y al que le han calculado una edad de 2.500 años. Pero, ¿cómo eran los primeros hongos? Los hongos de la antigüedad vivían en el agua y eran organismos unicelulares, que aprovechaban y vivían en el material en descomposición o en la materia muerta. Evidencia de ADN sugiere que casi todos los hongos tienen un único ancestro común. Los hongos más antiguos podrían haber evolucionado hace mil millones de años y eran organismos acuáticos que tenían un flagelo. Los hongos colonizaron por primera vez la tierra por lo menos hace 460 millones de años, casi al mismo tiempo que las plantas. Los primeros fósiles de hongos terrestres se remontan a 400 millones de años atrás y hace 250 millones de años los registros de fósiles son tan abundantes en muchos lugares que podrían haber sido las formas de vida dominantes en la tierra en ese momento. Un estudio abarcó más de mil millones de años de la historia de las plantas y de los hongos desde antes que ocuparan el medio ambiente terrestre. Los científicos encontraron cuatro eventos evolutivos principales en los que innovaciones en uno de los grupos fomentaron la radiación evolutiva en el otro. En el primer evento, la colonización por los hongos de los ambientes terrestres durante el periodo proterozoico estuvo asociada con el origen de por lo menos dos linajes de algas verdes que ocuparon los continentes hace 720 millones de años. Estas algas verdes terrestres son linajes independientes de aquel que muchos años después dio origen a las plantas terrestres que viven hoy en día. En un segundo evento, durante la era paleozoica, la presencia de hongos facilitó la colonización de la tierra por el linaje vegetal que dio origen a todas las plantas que existen en la actualidad. Los hongos formaron las primeras endomicorrisas al ocupar las células de las primeras plantas terrestres, formando una asociación mutualista crucial para el éxito de ambos grupos. El tercer evento ocurrió en el periodo silúrico, cuando las plantas evolucionaron la madera y las semillas. La madera está formada por un polímero llamado lignina que permitió la evolución de árboles leñosos y el establecimiento por primera vez de los bosques como ecosistema. Desde hace unos 436 millones de años, los hongos pueden degradar la lignina, lo que dio origen a la forma de vida de los champiñones, de las ectomicorrisas y de los hongos patógenos de las plantas. En el cuarto evento se relacionaron los hongos con las plantas con semillas, que son actualmente las predominantes en los sistemas terrestres. Entre ellas se encuentran gimnospermas y angiospermas. Algunos hongos desarrollan simbiosis con grupos particulares de plantas y se establecieron asociaciones en las que los hongos forman redes de hifas en las raíces de las plantas, contribuyendo a la absorción del agua y de los nutrientes. Pero volviendo a los hongos actuales, científicos de Estados Unidos descubrieron que una levadura puede crecer en ambientes altamente radioactivos, además de absorber metales pesados. A diferencia de una bacteria, Deinococcus radiodurans, que durante años fue la campeona en la resistencia a la radiación, este hongo está muy a gusto en los ambientes ácidos y es capaz de formar biofilms, por lo que se presenta como una opción prometedora para bioremediar los suelos contaminados por material radioactivo y para mantener a raya las posibles fugas en los cementerios nucleares. En Chernóbil se han encontrado también hongos radioresistentes. Siendo el petróleo un resto fósil de los seres vivos que poblaron la tierra hace millones de años y siendo los hongos los grandes descomponedores de la naturaleza, parecería raro que estos organismos no hubieran encontrado la manera de aprovechar tan suculenta fuente de carbono y en efecto en el año 2015 investigadores encontraron en muestras de arena del golfo de méxico varias especies de hongos marinos que degradan hidrocarburos que son contaminantes del petróleo con efectos tóxicos en el ser humano y en la naturaleza. Claro también hay hongos que causan enfermedades pero este lado oscuro de los hongos queda muy pequeñito ante sus muchos beneficios, de ellos obtuvimos la penicilina y otros antibióticos, son los medicamentos que más vidas han salvado en la historia. Hoy los hongos son una inmensa fuente de nuevos compuestos que los científicos investigan con posibles aplicaciones terapéuticas contra muchas enfermedades. Bueno amigos espero que les haya gustado el tema de los hongos que les traje hoy y si les gustó los espero de vuelta otro día, cuídense un montón.